¿Qué onda banda? Hoy voy a hacer un graffiti. Esta vez empecé haciendo los trazos pero quería que fuera un poco diferente y así que me lo hice como estilo libre, no tenía una idea particular en la mente así que lo que quería hacer es como probar nuevos estilos y empecé a trazar y así conforme fueron saliendo las letras le fui poniendo los detalles y luego ya conforme iba con el plumón ya después con el plumón iba marcando pero cuando tenía oportunidad de cambiar los trazos los cambiaba un poco conforme los iba trazando les iba dando diferente forma igual también con las demás letras y al último también le puse como, ahí hice como una bomba, como una bomba quería hacer, como una tipo bomba y ahí hice como una letra, como una, como tipo letra y luego ya le empecé a borrar le metí color, no sabía cuál color ponerle y me decidí por como un amarillo solo que ya se estaba acabando y pues lo que hice fue cambiar de planes y agarré el color verde es como verde oliva mi plan era hacerlo todo amarillo pero no se pudo así que tuve que cambiar y poner la mitad amarillo y mitad verde y dije bueno pues la verdad no me gustaba como estaba quedando y agarré otro plumón un poco más de otro tono verde y le iba poniendo más detalles iba haciendo como luz y sombra para que agarrara otros detalles un poco más con más textura y también iba haciendo, iba poniendo ese tono y también iba pasando con otro tono para que se mezclara un poco ya que como son plumones como que no, no dan mucho, no difuminan mucho el color pero sirve de algo y luego ya entonces empecé con el, empecé a marcar las líneas del grafiti para que se vieran más oscuras y le dieran más vista iba haciéndolas un poquito más gruesas y también las sombras se las puse así y así iba quedando la neta ya me iba gustando como iba quedando y ya nada más faltaba darle color a la, como a la R, esa es una R y si me gustó más o menos como iba quedando ya luego nada más, ya que la terminé le puse unos detalles así como en como en burbujas con, con pintura así manchada para que quede chido y así quedó, dale like y sígueme para más graf y así quedó, dale like y sígueme para más graf